Creo que Rodolfo ahí también, es verdad que no en el mismo tono que la primera vez que visitó Tailandia, pero creo que también se le fue un poquito, ¿no? Sí, a ver, tuvo un tono, la gente decía quizás chulesco, ¿no? Ahí un poquito en esas palabras. Al final yo creo que está un pelín cabreado, no pienso, supuestamente con la cadena Telecinco, ¿no? Por un poco las informaciones que vienen dando y que tengan acceso ellos antes al sumario casi que lo que es la defensa. Como que yo creo que a Rodolfo Sancho ese tipo de cosas como que pienso que le puede llegar a cabrear, ¿no? A molestar.